¿Qué haremos ahora? No lo sé. Esta noche ya nos hemos dicho todo lo que teníamos que decirnos. ¿Dónde vas? Acuéstate. Enseguida vuelvo. Conserjería, por favor. Dígame, señorita. ¿Ha dejado alguna nota para mí el señor Fatsary? No, señorita. Dijo que volvería por la mañana y que le tuviéramos preparada la cuenta. Gracias. Lisa. Por favor. No habíamos quedado en que era mejor para los dos. Te escribiré desde Milán. No sea ridículo, Rudolph. Seamos civilizados. Tú sabías que esto no podía durar siempre. Continúo sin entenderte. Adiós, Lisa. Adiós, Lisa. Adiós, Lisa. Adiós, Lisa. Adiós. Adiós. Adiós, Lisa. Adiós. Es solo un gioco, un gioco di bambini, di giocare a mosca cieca. Ti vendano gli occhi e ti lasciano solo, ti prendono in giro e ridono di te. E' solo un gioco, un gioco a mosca cieca, cercare la verità. Vorresti capire il senso della vita, sei solo tra la gente e ridono di te. E' solo un gioco, il gioco dell'amore, l'amore che c'è tra noi. Con gli occhi bendati tendiamo le mani e forse sei vicina, ma non ti trovo mai. Con gli occhi bendati tendiamo le mani e forse sei vicina, ma non ti trovo mai. E' solo un gioco, con gli occhi che con gli occhi d'amore. de Rudolf esta noche? ¿Por qué no? ¿Aún resistirías otro, Lisa? Ten cuidado, no te emborraches tú antes que yo. ¿Te abandonan los hombres con frecuencia? El que me interesa. A los otros les dejo yo. Es un hombre casado, ¿verdad? No, no. No, no hace falta que hables. Te lo puedo contar todo. Se llama Rudolf. Es rico, encantador, simpático y agradable. Tú también eres guapa y agradable. ¿Qué os ha podido ocurrir si todo era perfecto? Ya lo sé. Olvidaste que esa clase de asuntos cuando se toman en serio siempre acaban mal. Quiero bailar. Quiero bailar. Es muy aburrido este local. Vámonos de aquí, Rudolf. Es una Argentina. Just a children's game A game of blind man's bark They tie up your eyes and they leave you alone And they stand around And they laugh, and they laugh It's only a game It's the game of life A game we grown-ups play Alone in the crowd You try to catch the meaning of life And they laugh, and they laugh If you want to forget the force of alcohol, you'll be sick No me regañes Te he elegido porque no tienes cara de gruñón Elegiste bien Generalmente las mujeres me dicen que soy Un tipo ideal Para olvidar a otro Yo no quiero olvidar a Rudolf Eres una chica malcriada Enfila, papá Si tú conocieras a mi padre Te darías cuenta de lo poco hija suya que soy ¿Tú no tienes padre? Mejor para ti ¿Y mujer? ¿Estás casada? No Tienes aspecto de soportar mucho tiempo a una misma mujer ¿Te soporto desde hace dos horas? Me gustaría saber ¿A qué te dedicas? Vivo aquí ¿Y qué haces? Vivir en Torremolinos Ya es bastante Oye, ¿conoces a esa mujer? No deja de mirarte No me pasas Vamos a bailar No me pasas ¿Uno? Vamos a bailar ¿Qué te Notice. ¿Tú no tienes padre? No me pasas ¿iciaps la canción? No me pasas ¿Te das tú? ¿No? ¿No te da qué? Vivo aquí ¿Tokín , ti ¿Sabes? Sí ¿No? Em No ¡Navi! 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 Mund! ¡Navi! Anda, bébetelo de un traco Haces mal El café te va a ver las cosas de muy distinta manera No quiero ver nada No exageres Te queda mucha vida por delante Yo era la única mujer de su vida Según decía, cuando se olvidaba de la otra Explícame cómo se puede ser tan cobarde Soy más guapa, más joven y más rica Y me quiere más que ahí Entonces, ¿por qué se ha ido? Anda, bebe Mi padre se alegrará mucho Pero no conseguirá convertirme en una estúpida casadera Quiero ser libre ¿Pero por qué te cuento mis cosas? Porque estás borracha ¿Te ha fallado el plan? Se te ha emborrachado la muchacha Te equivocas Vámonos de aquí, Rudolfito Escucha ¿Qué? No me llamo Rudolf Me llamo Paul Ricardo, apúntalo en mi cuenta ¿Dónde vives? Dime, ¿dónde vives? No quiero ir a casa Pues te llevaré a la vía Tienes una guarida muy rara ¿Cómo has dicho que te llamas? Paul Quizá tengas personalidad Señor Valier Gracias, señor ¿Lo pasaste bien anoche, Paul? Pops La historia de la gente se parece cada vez más a la mía Es un fastidio Pero lo pasé bien ¿Malas noticias? Podrían ser peores Es de mi editor de Nueva York Ya sabes que los editores son todos una pandilla de lobos Le reclama mi nuevo libro Es lo justo, ¿no te parece? Hace tres años que no has publicado una sola novela Vivir de anticipos no es nada bueno Lo peor es que ya ni siquiera me los manda Y puede que tengas razón Porque estoy seguro que mi próximo libro no tendrá éxito Escríbelo, entonces lo sabrás Me fastidia escribir Tú y yo no podemos engañarnos ¿Me entiendes, Paul? He corrido antes que tú esta carrera Yo ya me he parado No, no Tú aún puedes llegar a la meta Sí Dígame Pero oiga ¿No es la casa del señor Paul Vallee? ¿No está? Qué raro Dígale que me llame cuando vuelva Amada Murillac, urgentemente ¿Ocurre algo, Paul? ¡Allá voy! Señorita Holstein La esperan en el bar Gracias Alí, señorita Lisa Gunter Qué sorpresa ¿Cuándo has llegado? Esta misma mañana Me dijeron que no estabas en el hotel Pero siéntate ¿Quieres tomar algo? Y gracias Lo que necesito es darme un buen baño ¿Sabes por qué he venido? Nunca he soportado estar demasiado tiempo lejos de ti ¿Cómo sigue mi padre? ¿Le has visto hace poco? Tu padre está perfectamente, como de costumbre Le vi en Frankfurt la semana pasada en una junta de accionistas ¿Ha recibido mis cartas? Sí No he dejado de pensar en ti Lisa, tenemos que tomar una decisión Perdona, pero estoy muy cansada Luego nos veremos en la playa Como quieras Pareces abatido ¿Estás arrepentido de algo? Se me pasó la edad ¿Te ha dicho ella que te he llamado? ¿Quién? Supongo que la jovencita de anoche es la que se ha puesto al teléfono Estoy esperando que me des una explicación Te repito que no he vuelto a verla Parecías feliz ocupándote de ella Tal vez Naturalmente es el tipo de ocupación que mejor te va No tengo ganas de aguantar escenas Paul, sabes que si hay algo que no soporto son las groserías Si estás deprimido eres tú el único responsable Sé muy bien que la muchacha ha pasado la noche en tu apartamento Estás desorbitando las cosas No ha pasado nada de lo que insinúas ¿Pretendes hacerme creer que habéis estado paseando toda la noche? Exactamente No te creo Escúchame Basta Este es el tipo de mentiras que no soporto Lo único que te pido es que no vayas por ahí dejándome en ridículo Y haz el favor de escucharme cuando te hablo Lo que voy a hacer es largarme si sigues así Eres una estérica Ahora comprendo por qué no te aguantó tu millonario venezolano Te prohíbo que hables de mi matrimonio No sirves para nada Solo a mí me debes lo poco que te queda Cállate Te prohíbo que me grites ¿Quién te has creído que eres? No eres más que un vulgar ¿Por qué? ¡Vamos! Diga, señorita Olsen, acaba de llegar un cable para usted Léamelo, por favor Un momento Llegaré mañana, cuatro tarde Vuelo Iberia 293, stop Espero te traslades con nosotros a Villalisa, stop Abrazos, Max ¿Quiere la señorita que se lo repita? No es necesario, gracias ¿Gunter? Ah, eres tú, perdona Siéntate, por favor ¿Por qué me has mentido? No te entiendo Esta mañana cuando te he preguntado por Max Tú ya sabías que iba a venir ¿Por qué no me lo dijiste? No seas chiquilla Sí, sabía que tu padre llega mañana ¿Entonces? No lo creí oportuno Sé muy bien lo poco que tu padre y tú os queréis Pero yo os quiero a los dos Y me niego a tomar partido por ninguno Es decir, que pretende seguir firmando contratos comerciales con mi padre Y casarte conmigo Sí, ¿por qué no? ¿Hay algo malo en ello? Tú nunca haces nada mal No eres como Max, que se deja encandilar por secretarias guapas de piernas largas Para ti las secretarias no tienen piernas Eres injusta con tu padre Es difícil ser injusta con Max Porque siempre te da ocasión para no amarle Durante la cena pensaba decírtelo Pasaré un mes con él en la villa No me interesa ¿De qué te quejas luego si no te cuento las cosas? Gunther, no me interesan vuestros acuerdos comerciales Ni vuestras toneladas de acero Hace años que ese mundo dejó de ser el mío Lisa, sé comprensiva Yo te quiero Dentro de unos minutos estaré dispuesta Espérame en el hall ¿Me queda crédito para un par de copas? ¿Por? ¿Cómo te van las cosas? No tan bien como a ti Por lo menos hace dos semanas que no te veía Pero de todas formas he tenido noticias tuyas Radio Pops Pops es el único amigo verdadero que me queda Desde que tú... Tú sabes que este es mi bar preferido Y que lo es por ti Di que este es tu puerto de refugio Perdona un instante Perdona un instante Hola señor Vallier Oh, hola preciosa No habrás escrito ni una línea Sí, naturalmente ¿Y estás decidido a beber ¿Y estás decidido a beber hasta caerte borracho en la playa? No Si estás dispuesta a soportarme como otras veces No te será muy difícil de encontrar buenos compañeros de naufragio Y en último término Pops está dispuesto a beberse contigo todo el whisky que hay en este maldito pueblo Empeza los negocios por un momento ¿Sabes una cosa? Dímela Te admiro ¿Pero qué están haciendo aquí? Vamos, vamos Venga conmigo Se divertirán Sí, sí señora, se divertirá Venga conmigo Venga, venga ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Venga, venga, venga! Venga, 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 venga Continuamos con mentalidad andaluza. Gracias, Puebla. Necesito hablar contigo. Estás demasiado borracha. También tu anoche estabas borracha. ¿Por qué no me has llamado? No sé dónde vives. Es que no puedes vivir sin él. No digas tonterías. Sinceramente. Tenía ganas de verte. Vámonos tú y yo solo. Deja a tu amigo. No puede ser. ¿Es más importante que Rudolf? Qué divertido. Estás celoso. No, no es más importante que Rudolf. Pero es mucho más constante. No sigas bebiendo. Vivo en un hotel con la fachada azul junto a la playa. Y tondos naranja en la terraza. Hasta pronto. Vivo en un hotel con la fachada azul junto a la playa. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Y Lisa no ha venido? No ha podido venir. ¡Suscríbete al canal! 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 Perdón. Oh, hola. Tú eres Nicole, ¿verdad? Sí. ¿Cómo estás, Lisa? Papá, despídeme de Gunter. Y viene algún día a comer conmigo. Acepta tú primero nuestra invitación, ¿verdad, Nicole? Sí, te esperamos. De acuerdo. Te acompaño hasta el coche. Vaya, qué sorpresa. Adelante. Ignoro que se celebra, pero se divertirá. Paul, acaba de llegar una nueva invitada. Hola, Lisa. Pase, pase y empieza a conocer nuestro zoológico. Tenemos ejemplares de todas las especies. Yo voy a casa de todo el mundo y a veces todo el mundo invade mi casa. ¿Por qué te disculpas? Porque habíamos planeado estar solos. Es una ingenuidad pensar que la felicidad dure más de una tarde. Compréndelo, no puedo echarlos. Bah, no me hagas caso. Me encantan este tipo de fiestas tan espontáneas. ¿Puedo ayudarte en algo, Paul? Ah, gracias. Voy a conocer a las fieras. ¿Todo bien? Magnífico. ¿Quiere beber? Un poco más. Es bueno para el estómago. Gracias. Perdón. Buenas noches. No, no, esta es lista. Encantada. ¿Gino? Mucho gusto. ¿Cómo estás? ¿Un whisky? Sí, por favor. ¿Vos está? Tampoco. Bueno, bueno, bueno. ¿Te diviertes? Muchísimo. Me alegro. ¿Bailamos? ¿Quiere bailar con vos? Comunas. Con mucho gusto. Tienes unos amigos encantadores, Paul. Hola. Hola. Hola, amigos. ¿Cómo va la fiesta? Vaya, por fin has llegado. Gracias. ¿Por qué no tocas algo al piano, Paul? Sí, enseguida. Buenas noches. ¿Por qué me has acompañado? Lo que haces es huir. Estás totalmente borracha. ¿Te has enamorado de esa estúpida? No digas tonterías. La prueba de que estás enamorado es que huyes de ella. No me importa nada esa chica. Pásante. Colette. Yo te quiero a ti. Canaria. Me gusta que estés celosa. Un día te odiaré tanto que dejaré de quererte. Te necesito, Colette. Esta noche, sobre todo. ¿Qué me importa del mundo? Cuando tú seas vicino a mí. Yo no te quiero a ti. Yo no te quiero a ti. Yo no te quiero a ti. No te quiero a ti. Te necesito. Es la joya que siento en mí No hay algo más grande del amor mío para ti Porque este momento, amor mío, dura toda la vida Amor, amor, stringimi fuerte Amor, amor, amor ¡Eh, Gulte! ¡Hasta luego, Lidol! Lisa Hola, ¿cómo va por la villa? Estupendamente, pero te echamos de menos Max está preocupado por ti ¿Solo Max? También a mí me preocupas desde hace mucho tiempo Esta noche tu padre da una fiesta, deberías venir Todo el mundo espera verte Prométeme que irás Aprecio tus esfuerzos para reconciliar a padres despreocupados y a hijas descarriadas Es conmovedor Continúas creyendo que siempre pienso en mis negocios con Max y te equivocas Me interesa tu felicidad Perdóname, voy a cambiarme ¿Qué le digo a tu padre, que irás? Sí En el primer cajón de la izquierda Llámame pronto No te olvides de llamar Duerme ¿Me la dedicas, Pops? Depende Depende de qué Pues de los próximos 15 minutos ¿Qué va a pasar en los próximos 15 minutos? Va a venir cierta persona y tengo curiosidad por ver cómo será recibida Me parece que sabes muchas cosas ¿También sabes que a las mujeres nos gusta que nos dediquen canciones? Y libros Dime, Pops ¿Qué clase de hombre es Paul? Muchos hombres a la vez No olvides una cosa, Lisa Paul está sufriendo una crisis muy grave como escritor Y también una crisis sentimental Trátale bien, es el mejor amigo que tengo ¿Crees en la amistad? Es una de las pocas cosas en que sigo creyendo Buenos días ¿Cómo estáis? Ha llegado el momento de liquidar las deudas ¿Has heredado esta mañana? No corría ninguna prisa Lamento lo que pasó anoche La fiesta fue muy simpática ¿Te fuiste por motivo de negocios? No tengo por qué dar explicaciones Cierto El señor es libre Y no quiero dejar de serlo Vamos, vamos chicos Un poco de silencio Estoy trabajando Qué divertido ¿Es que me consideras capaz de llevarte al matrimonio? Tienes demasiado dinero para casarte conmigo ¿Tú qué opinas, Pops? ¿A partir de cuántos millones no es posible el amor? Opino que te van a dar una zotaina como no te calles a tiempo Hace siglos que debían haberse la dado Sois absurdos Más os valdría disfrutar de este hermoso día de verano No es mala idea Yo estoy dispuesta Está bien Tú no lo has querido ¡Lisa! La canción es para ti Te la has ganado de sobras Ok Ok Siamo in tanti ammucchiati ammucchiati in un metro quadrato Oh, mira, mira, mira Mentre siamo distesi la gente ci passa di sopra Sí, Colette viene todos los veranos por mí Pero en el fondo Pero en el fondo ella no me quiere ¿Por qué me cuentas esto? No quiero ocultarte nada Si alguna vez lo hago Es porque en mi vida no hay cosas agradables Prefiero que no me ocultes nada Una amiga mía decía Que los sentimientos se estropean Porque los enamorados se empeñan en tener vida privada Yo necesito mi libertad por encima de todo No pretendo ser un obstáculo en tu vida, Paul Me he dado cuenta de que te amo Como nunca he amado a nadie No sabes defenderte de la vida Tú en cambio lo haces muy bien Tienes que comprender que no hay ningún motivo para que perdamos la libertad ¿Y qué haremos con ella si estamos separados? Lo único importante es permanecer juntos No me importan ni tus ideas, ni tus defectos, ni tu manera de vivir Lo único que deseo es estar siempre donde tú estés No me dejes jamás No puedo soportarlo cuando me dejas Voy a decirte una cosa Nunca prometí fidelidad a nada ni a nadie Salvo los libros que yo he escrito Me conozco No me gustan los compromisos Ni respeto las promesas Pero en este momento aquí contigo Me gustaría que el tiempo se parase No me gustan los libros que yo he escuchado Buenas noches, señores Buenas noches ¿Cómo estás, señor? A sus pies, señora ¿Qué tal, Dodos? Hola, Kay Nicole, acompáñales y que tomen lo que les apetezca Enseguida vuelvo Hasta ahora Perdone Hola, Tommy ¿Qué tal, Puerto Remolinos? Muy bien, no esperaba verle por aquí este verano No podía faltar Con permiso ¿Has visto a Lisa? No ¿Les atienden? Muy bien Gracias Max Papá, te presento a mi amigo Paul Vallier Le agradezco que haya venido Gracias Tenía verdadera curiosidad por conocerle ¿No será por lo que Lisa le haya contado de mí? No, no, se equivoca Lisa me ha hablado muy bien de usted ¿Le has enseñado la casa? Ahora iba a hacerlo Empieza por la biblioteca Puede que encuentre algún libro que le interese Max Perdóneme, no ha faltado Ven Voy, voy a enseñarte una cosa Lisa Hola Un amigo Es un placer Está maravillosa ¿Cómo está? Bien Encantado, si se lo ha liado Hasta ahora Adiós Simpáticos ¿Quieres comer algo? No, no, gracias Lisa Lisa, por favor, acércate Hola ¿Cómo estás, Dorothy? Un amigo Mrs. Harway ¿Cómo está usted? ¿Qué tal, señora? Lisa Quiero decirte una cosa Un momento Con permiso, ¿eh? Hasta ahora Adiós Es tu madre, ¿verdad? ¿Cómo era? La conocí poco Pero sé que no fue feliz Max no supo quererla O tal vez no lo intentó No estoy dispuesta A que me suceda lo mismo Naturalmente No te sucederá No me defraudes nunca Lisa Max pregunta por ti Gunther No nos vuelva a interrumpir La próxima vez No lo aguantaré ¿Teme que mi influencia Sobre Lisa Vaya a malograr sus planes? ¿Qué insinúa? No insinúo nada Afirmo lo que veo Soy yo Quien no soporta Ni su petulancia Ni sus intenciones ¿Supone que busco a Lisa Por su dinero? Es usted quien ha dicho eso Antes de proseguir Con su violencia Dígame ¿Cuáles son sus ingresos Señor Valier? Recuerde Que se le recibe En sociedad Por benevolencia Temo que se esté aburriendo Quizá para un escritor Como usted No resultemos divertidos Los hombres de negocios No diga eso ¿Tiene muy adelantado Su próximo libro? Señor Olstein Yo no soy un escritor Actualmente Que haya publicado Dos libros No significa nada También trabajé En una ocasión En los pozos petrolíferos De Venezuela De acuerdo Pero comprenda Que sin un trabajo Que nos guste La vida Carece de sentido Quisiera que Lisa Comprendiera esto Y también Otras muchas cosas Lisa es una chica Inteligente ¿También cree Que es feliz? No sé Qué decir Con una chica como Lisa Jamás está seguro De lo que piensa Max Querido Necesitamos un buen jugador De póker Necesito hablarte Ahora no es posible Por favor Es muy importante Vaya Podemos esperarle Discúseme ¿Nunca te había enseñado Que es una falta de educación Interrumpir una partida? ¿Pierre? ¿Qué tienes que decirme? Que no me gusta Lo que estás haciendo Esta noche Llevas dos horas jugando Sin hacerme caso Y yo soportando a Gunter ¿Y qué? A fin de cuentas Es el hombre que te corresponde ¿Qué dices? Que no pertenezco a tu clase Está muy claro Mi sitio está allí En la mesa de juego Donde puedo ganar dinero Es lo único que me interesa Entonces esta tarde Me has mentido No Los dos nos hemos engañado Pero ¿Por qué? Porque eres una romántica Sin remedio Que quiere sujetarme A sus caprichos Y a su mundo Y yo seré un fracasado Pero no me dejo manejar O sea que todo ha sido Un espejismo Como siempre Mira, Lisa Lo nuestro Es imposible Paul Sigue con tu partida de póker 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Dos mil? No. Teo. Full TJs. ¡Gracias! 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 ¿Dónde está Lisa? No lo sé. ¿No estaba contigo Lisa? No, ¿qué hora es? Las cinco, vamos despiértate. Pero, ¿dónde te has metido? ¿Qué haces? No puedes irte así, mojada completamente Sí, puedo Estoy harta de ti y de todos ¡Lisa! ¡Lisa! Suba a 600 Y yo a Milo Paso ¿Estás vivo? Y yo Tú ganas No hay suerte Veo Está bien ¿Qué tiene? A la dama Al rey Ah, me rindo Me falta oxígeno Jugar solo tres es muy peligroso Las tres últimas manos Bien Corte Corte Llama al chofer Sigue el coche, Nicole Tú quédate aquí ¡Gunther! ¿Qué ocurre? Lisa, algo terrible Vamos, Gunther Pronto No, no, usted no Deprisa No, usted no Sigue el coche Bien, volveré a llamar Está muy grave Se va a morir Cuando Lisa necesitó un padre No encontró más que un talonario de cheques Tengo la sensación de haber cometido con mi hija un grave error Hace mucho tiempo, no sé cuándo Como un error de principio Y es aún muy joven para morirse Dios mío, si yo, si yo hubiese sabido Si yo hubiera pensado que podía llegar a esto Es joven Se salvará Sí, claro Vivirá Llega Paul Otra vez Hay que volver a empezar otra vez Estoy tan cansada Ahora vuelvo Bien Cuánto tiempo Ha pasado No, no, no No, no No, no No, no 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 Has dormido mucho tiempo ¿Te encuentras mejor? Esta vez, papá, no has llegado tarde Es verdad, pero aunque esta vez no haya llegado tarde De ahora en adelante todo será distinto No dejaré que vuelvas a sentirte sola Hace mucho tiempo que no era tan feliz A partir de cuantos millones no es posible el amor Lo único que deseo es estar a tu lado siempre Donde tú estés No me dejes jamás No puedo soportarlo cuando me dejas No me defraudes nunca No me dejes jamás No me dejes jamás Liza, ¿de qué habéis hablado Max y tú esta mañana? Ha estado más afectuoso que nunca. Pero Max sigue siendo un extraño para mí. Hay algo que no le puedo perdonar. Eres injusta con él. Tu padre te quiere. Y estás equivocada al hacerle responsable del fracaso de su matrimonio. No pudo evitarlo. Fue tu madre quien abandonó. No es verdad. Sí lo es. ¿Quieres engañarme para que me reconcilie con mi padre? Max nunca se atrevió a decírtelo porque tú habías convertido a tu madre en un ídolo. Prefirió que le odiases. Pero todo eso pertenece al pasado. Lo que ahora nos importa es ser felices. Liza, ¿quieres casarte conmigo? Gunther, ¿estás seguro que aún puedo hacerte feliz después de lo que ha pasado? Sí. Como también que sabré ofrecerte un hogar en el que nunca más te encontrarás indefensa. ¿Qué desea? Ver a Lisa. Lisa necesita reposo. No consentiré que nadie la moleste. Y menos usted. ¿Quién le ha nombrado su protector? Lisa no quiere saber nada de usted. Le conviene saber que vamos a casarnos. ¿O prefiere que sea ella misma quien se lo diga? Váyase. Ya le ha hecho bastante daño. ¿Es verdad que te abandonó? Sí. ¿Cómo era mamá en realidad? Háblame de ella. Era una mujer excepcional. No toda la culpa fue suya. Hace ya muchos años, pero aún duele. Siempre creí que la culpa había sido tuya. Nunca he sabido muchas cosas de ti. Ni yo de ti. Quizás porque jamás hemos hablado entre nosotros con confianza. Quisiera que olvidáramos y recuperarte. Si algún día tienes hijos, comprenderás que nunca me habías perdido. ¿Oiga? Oiga, Nueva York. Herbert. ¡Te habla Paul Vallier! ¿Cómo estás? ¿Y tu mujer? ¿Se ha repuesto completamente? Ah, me alegro mucho. ¿Me oyes bien? Estoy terminando el libro. Esta vez va en serio. Pero necesito con urgencia un pequeño anticipo. Mándamelo mañana mismo. Sí. Ahora sé perfectamente lo que buscaba. Mil dólares. ¡Mil dólares! Sí, no dejes de enviármelos. Para mí son decisivos. Bien. Elisa. Siéntate. ¿Cómo te encuentras? Bien. Intenté verte. Lo sé. Nicole me lo ha dicho. Lisa. Te quiero. Es muy difícil explicártelo porque por primera vez en mi vida. Es de verdad. Estoy trabajando en mi novela, ¿sabes? Yo también he cambiado. Lo imaginaba. No podía continuar así. Estoy arrepentida. Fui un estúpido. Aún puedo rectificar. Me caso con Gunter. Pero si no le quieres. Es imposible seguir viviendo como hasta ahora. No estoy dispuesta a empezar de nuevo. Se trata precisamente de empezar una vida distinta. ¿Para qué? Sin ti no podría escribir. Volvería a beber. Me hundiría. Te necesito. No puedo resignarme a perderte. Seamos insetos. Tú me quieres. Querer o no querer no resuelve nada. En determinados momentos. Márchate, por favor. ¿Lo comprendas? Paul, un cablegrama. Acaba de llegar de Nueva York. Ese imbécil de Herbert se niega a enviarme más dinero. ¿Y qué piensas hacer? No me queda ni un céntimo. Y necesito dos meses para acabar el libro. Hola. Hola. ¿Cómo sigue, Lisa? Mucho mejor. Gunter no la deja sola ni un momento. Es lógico. Ahora tiene su oportunidad. Es tan testarudo que temo que la convenza. Pobre Lisa. Paga esto, ¿quieres? Ok. Mi pobre amigo está completamente transformado. Si continúa así, no escribirá ni una sola novela. Adelante. Ah, ¿eres tú? ¿Cómo te han dejado entrar? Necesito hablarte. En los últimos años te has acostumbrado a entrar en esta casa como si fuese la tuya. Bien. ¿Qué es eso tan importante que tienes que decirme? Te advierto que tengo poco tiempo. Lee esto. O sea que te darán 10.000 dólares cuando termines ese libro que nunca vas a escribir. Te equivocas. Lo estoy escribiendo. Mis felicitaciones. Mándame un ejemplar dedicado cuando salga. Escúchame. Buscas dinero, ¿verdad? Te lo ruego. No te pido el dinero como otras veces para divertirme. Debes comprenderlo. Solo necesito un poco. El suficiente para resistir un par de meses. El dinero que tú gastas en un par de meses nunca es poco. No me has comprendido. Mi vida ahora es otra completamente. No. Colette, es necesario que me ayudes. Por última vez. Que te ayude tu muchacha alemana. No puedes hacerme esto. Sí, sí puedo. ¿Sabes por qué? Porque ni siquiera como inversión te dejaría 100 francos. Eres un fracasado. No escribirás ningún libro y te convertirás en un sentimental para capricho de muchachas estúpidas que no te resistirán más de una semana. Has envejecido, querido. Y dentro de poco estarás completamente acabado. Colette, no puedes hablar así. Hemos sido felices en muchas ocasiones. Lo has olvidado. Lo único que recuerdo es tu habilidad para sacarme el dinero y ya no te vale. Deja que te explique. Cuídate. De verdad. Solo te queda tu atractivo. Y ahora vete. Celebro que todo vaya bien. ¿Qué tal el cuadro comparativo de los balances? Excelente. Si fusionamos las empresas el próximo otoño, ¿pero qué te pasa? ¿Estás distraído? Perdona. Pensaba en otra cosa. En Lisa. Dentro de un par de días pensamos marcharnos a Alemania. Allí acabará de recuperarse. ¿Tú y ella? Max. Lisa ha aceptado casarse conmigo. Vaya. Mi enhorabuena, Gunther. Gracias. Realmente soy muy feliz y haré que ella lo sea. Pero hay algo que me preocupa. La influencia que ese escritor pueda tener todavía sobre Lisa. Quizá fuera conveniente hablar con Madame Orillac. ¿Quién es? La amiga de Valier. Ella le conoce muy bien y se habla sus intenciones con respecto a Lisa. Con tipos como ese no se sabe nunca lo que puede pasar. Es cierto. Quiero estar seguro. Para mí significa casarme con la mujer que amo. Y además te lo confieso con toda sinceridad unir para siempre nuestras empresas. Sí, claro. Max. Tu nieto heredará un auténtico imperio económico. ¿Mi nieto? Podrá retirarte con toda tranquilidad. ¿No consideras demasiado prematura la posibilidad de mi retiro? Debo haber envejecido mucho esta mañana. Colette. Colette. Necesito hablarte. ¿Otra vez tú? Creo que ha quedado bastante claro que no tenemos nada que decirnos. Vaya, qué sorpresa. Si es el señor Valier matando el aburrimiento, messier. Alegra esa cara, querida. El señor ha venido a despedirse y debemos ser amables. ¿Por qué no se une a nosotros? Los playboy como usted siempre son bien recibidos a pesar de la edad. Admiro a los que saben perder. Te voy a romper a tu muñeco si no se calla. Por eso no que te vayas. ¡Yampiel! ¡Gami! ¡Suéltame! Por favor, déjale. ¡Basta! ¡Déjale ya! Ayúdeme, le van a matar. Me interesaba hablar con usted pero ya no es necesario. Mis temores serán incendados. ¡Me oye! ¡No puede dejarle así! ¡Es un hombre acabado! ¿Por? Déjame, Colette, déjame. ¿No estás fatigada, Lisa? Un poco, pero no te preocupes, tendré tiempo de dormir en el avión. A mí no me gusta dormir en los aviones, pierde emoción. Lisa, no pierdas el tiempo, solo tenemos hora y media. Sí, Gunter, cuando quieras. Yo no soy lista ni entiendo mucho de nada pero hay cosas que veo muy claras. Por ejemplo, que lo importante es querer a una persona y si quieres a esa persona aunque sea distinta como tú deseas, lo tienes todo. Con el permiso de la señorita, ¿puedo bajar la maleta? Sí, gracias. Apostaría mi piano contra una botella de whisky a que no sabes cuándo parte Lisa. Hoy o mañana. He ganado la botella. Me alegro mucho de no ser escritor. Vivís de recuerdos. ¿Crees que serás feliz con Gunter? Es el hombre más fiel que he conocido. Eso no quiere decir nada. Max me engaña continuamente. Nicole, ¿tú quieres a Max? Mucho. Lisa, vamos querida, se hace tarde. Señorita Lisa, la llaman por teléfono. Gracias. No te entretengas. ¿Tienes los billetes? Dígame. ¿Señarita Austin? Sí. Soy colectorilla, que escúcheme, por favor. Paul se encuentra en una situación muy difícil. Sé que la quiera usted y que la necesita más que nunca. Y que la necesita más que nunca. Usted... Usted es la única persona que puede salvarle y hacer que se interese de nuevo por su trabajo. Tiene usted que ayudarle. Yo... Yo ya no puedo hacer nada por él. Así que no estás dispuesto a luchar por lo que quieres, ¿eh? Paul Vallier. ¿Qué desean tomar los señores? Te equivocas. Dígame. Deme un whisky. Sí, señor. ¿Qué desea? ¿Dónde está Lisa? En este momento volando sobre la selva negra. ¿Con Gunther Frank? Sí. Partieron en el avión de las 7.30. Entonces era verdad. Era verdad. Lo siento mucho. ¿Quiere quedarse a cenar conmigo? No, gracias. ¿Ni tomar un whisky? Gracias. Adiós. Adiós. ¿Se lo has dicho? Sí. Y ni siquiera he intentado consolarlo. Pobre muchacho. Gracias, papá. Era necesario. Debo poner en orden mis ideas para no equivocarme de nuevo. Lo que me interesa es tu felicidad. Mi vida desde ahora solo tiene ese objetivo. No dudes nunca en pedirme ayuda. Gracias, papá. una Coca-Cola, por favor. Hola, Ivonne. Me ha costado trabajo, pero por fin te encuentro. Sí, lo siento de veras. Vamos a bailar un poco. ¿Quieres? Vamos. Vamos. no, no. Vamos a bailar un poco. ¿Qué. Vamos a bailar un poco. ¿Quieres llamarte Paul esta noche? ¿Quieres llamarte Paul esta noche? ¿Quieres llamarte Paul esta noche?